tiene que ver con el sistema educativo, pero con una preocupación que ha sido planteada y que sí tiene que ver con impacto ambiental que se puede generar acá en nuestro país. Leo. Sí, porque la decisión del gobierno argentino de conceder a una empresa noruega que se llama Equinor la búsqueda de hidrocarburos aguas adentro de Mar del Plata, 300 kilómetros mar adentro frente a la ciudad balnearia argentina, puso en alerta tanto al gobierno uruguayo como a organizaciones ambientalistas que ven que esta decisión podría ocasionar perjuicios tanto al turismo como a la industria pesquera o a la biodiversidad del río de la Plata y del océano Atlántico frente a nuestras costas. El primero de julio se realizó una audiencia pública y la semana pasada la Organización para la Conservación de Cetáceos en Uruguay emitió un comunicado alertando sobre la grave situación que implica este proyecto. Para conocer más sobre este tema y qué implicancias puede tener para Uruguay estamos en contacto con Andrés Milesi, biólogo y oceanógrafo, coordinador de Organización para Conservación de los Cetáceos y Océanos Sanos. Bienvenido Milesi, gracias por atendernos. La primera pregunta sería, ¿por qué ven con preocupación este tema? Gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vemos con gran preocupación, obviamente, esta situación que si bien remarcamos y como usted bien mencionó, está en aguas argentinas, esta exploración sísmica para la búsqueda de hidrocarburos, nos afecta indirecta y directamente, ¿no? Mucha de la fauna que compartimos con Argentina puede ser dañada por este método de búsqueda de hidrocarburos, como por ejemplo las ballenas, que ahora empieza la temporada de ballenas, que arriban a nuestras costas todos los años, como también los pequeños organismos que son los componentes de nuestro océano, fitoplancton, zooplancton, peces y calamares. Entonces, simplemente darle el aviso a nuestros hermanos argentinos para que tratemos de evaluar las posibles consecuencias que pueda llegar a tener la sísmica, que ya ha sido comprobada a nivel internacional, que causa varios efectos en la fauna, ¿verdad? ¿Cuál es este método de búsqueda de hidrocarburos? Bueno, el método es de sísmica, es decir, sonido a ciertas frecuencias que genera un barco, son como cañones de sonido, y otro barco que va detrás con receptores va obteniendo las señales y esas señales lo que pueden permitir es conocer lo que hay debajo del fondo marino, en este caso hidrocarburos o gas. Entonces, este sonido, estos estruendos que se pueden llegar a escuchar hasta 4.000 kilómetros de distancia, son obviamente perjudiciales para toda la fauna que está en ese sector o que puede pasar por ese lugar en ese momento que se está haciendo la sísmica. Y, Lesi, en el comunicado que publicaron menciona particularmente que en el pasado ya hubo impactos en la búsqueda de hidrocarburos para nuestro país, con ballenas muertas, por ejemplo, y la disminución de la pesca comercial en torno al 40%, ¿verdad? Si no me equivoco. Están apelando a que ya hay evidencia reciente del impacto negativo que tiene este tipo de tareas. Exactamente, en Uruguay tuvimos esta situación. Obviamente que cuando aparece una ballena muerta en las costas, uno lo relaciona indirectamente, no hay una causa-efecto directa que se pueda analizar. Sin embargo, sí, la gente de las cámaras de pesca de Uruguay acometieron, obviamente, con una disminución de hasta un 40% en las capturas que se obtuvieron en ese periodo. Pero, por suerte, Uruguay, a partir de esa experiencia, generó un protocolo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que ahora es el Ministerio de Ambiente, obviamente, generó un protocolo para, si vienen otras exploraciones, se lleve a cabo ese protocolo. Obviamente que va a haber impactos, porque esta actividad tiene un impacto, pero, bueno, se van a tratar de que con esos protocolos se minimicen los mismos. Cuando ocurrió esto en Uruguay, no había un protocolo y las empresas que vinieron a hacer la exploración de Uruguay estaban sorprendidas, porque obviamente Uruguay no tenía legislación al respecto, ¿no? Somos muy nuevos en esta situación de exploración de hidrocarburos. ¿Uruguay puede incidir de alguna manera en lo que pase en Argentina con este proyecto? No lo sabría decir. Podemos hacer un pedido de antecedentes o un pedido de informes, pero nada más que eso, porque están en aguas argentinas. Nosotros no podríamos generar ninguna situación, digamos, legal. No creo que dé para cortar un puente o para hacer alguna otra cosa, como han hecho los argentinos, pero simplemente pedirles pedido de explicaciones. Pero la expectativa de ustedes con esta advertencia es que el gobierno uruguayo tome algún tipo de acción, por lo menos que dialogue con su par argentino para evitar una afectación. Yo creo que hay que aportar al diálogo, ¿no? Hay que tratar de llevar al diálogo a un consenso académico, científico y político. Las evidencias están a nivel mundial. Hay daños gravísimos y, bueno, tienen que tratar de ser minimizados. Y obviamente que Uruguay, lo que estamos también apostando, es que deje de realizar estas exploraciones sísmicas. En un país que tiene 100% de su matriz energética sustentable y de fuente renovable, como es el nuestro, basta. También estamos diciendo, bueno, vamos a bajar un poco la intensidad en estas exploraciones, porque Uruguay ya firmó acuerdos internacionales para seguir explorando nuestro territorio, nuestro mar. Pero, ¿ustedes tienen claro si la exploración en Argentina sería según protocolos similares a los que, por ejemplo, ya tiene Uruguay, que si Uruguay lo quisiera seguir haciendo, tendría que regirse por ellos? No, no. Porque podría darse de esa forma, ¿no? Claro, nosotros tenemos un protocolo. Bueno, Uruguay tendría que saber si Argentina ya tiene los mismos protocolos. Pero, a ver, yo los puedo saber, pero Uruguay lo sabe, las autoridades lo saben. Acá estamos poniendo en debate eso también, ¿no? De que haya un pedido de informes y que Uruguay sepa bien lo que se va a hacer. ¿Ya tienen prevista, Milesi, alguna charla con el Ministro de Ambiente, por ejemplo? Tenemos comunicación fluida con las autoridades. Obviamente que nosotros no estamos esperando que nos comuniquen algo a nosotros, ¿no? Que haya comunicaciones oficiales, que haya comunicación entre los países nos parece perfecto y ya con eso estaríamos satisfechos. Pero tenemos comunicación, obviamente, hacemos intercambio de información. Nosotros participamos de un foro patagónico como organización que organiza a todas las ONGs de CONOSUR, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Y participamos de esta audiencia pública. O sea, sabemos, tenemos información. Fue por eso que también quisimos obtener la información del país, de Uruguay en este caso. Pero apoyamos, apostamos al diálogo, no a ninguna acción. Al diálogo y a enterarnos a ver qué va a pasar, qué es lo que va a suceder. Y que si pasa algo, que los impactos sean mínimos. Andrés Milesi, biólogo y oceanógrafo, coordinador de Organización para la Conservación de Cetáceos y Océanos Sanos. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Un saludo ahí. Gracias, Milesi. Buen día. Bueno, antes de la siguiente pausa, vamos a actualizar los datos y el pronóstico.